Una descarga eléctrica se cobró la vida de una persona y dejó a seis lesionados en Chinandega. Germán Antonio Correales Beltrán, de 42 años, perdió la vida de manera instantánea al momento de recibir una descarga eléctrica atmosférica, conocido popularmente como rayo. Esto cuando se encontraba acampando en un rancho de Palma junto a seis personas más, todos trabajadores de una camaronera ubicada en la comunidad Los Playones de Catarina, municipio del Viejo, departamento de Chinandega. Entre los seis lesionados que fueron trasladados a una clínica previsional de Chinandega, se encontraba un leonés de nombre Luis Gabriel Salinas Somarriba, de 27 años. Los demás son originarios del municipio del Viejo, fue lo que reportaron medios locales. Y es que según pronósticos de meteorólogos, las lluvias con tormentas eléctricas continuarán en el territorio de Nicaragua. Para el día jueves, pues mantenemos condiciones siempre del desplazamiento de la onda tropical número 18, la número 19, que circula en el Pacífico Oeste frente a las costas de Guatemala. Otras dos ondas tropicales que vienen circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores y en Nicaragua mantenemos siempre la presencia de un sistema de baja presión que estará afectando, generando condiciones de lluvia. Para este día jueves, en horas de la mañana, tendremos en las zonas de Guaspán a Cerrosita, unas lluvias ligeras aisladas en Micamba, San Prisapolca, Tortugueros, lluvias ligeras aisladas, como también de Nueva Guinea a Punta Gorda, y mantendremos algunas lluvias también ligeras a moderadas entre Matagalpa y Río Blanco en el transcurso del mediodía, o sea en horas de la tarde, en Ayote, Huigalpa, Muellos, Muelles, Managua, en horas de la tarde, algunas lluvias ligeras aisladas, lluvias con tormenta eléctrica en el Triángulo Minero, Telío, Cotal y Nueva Guinea, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en las zonas de Chinadega, lluvias con tormenta eléctrica, que podrán estarse presentando como también cercanamente en las de León. Para el día viernes, la localización de la onda tropical número 19 en el Pacífico Oeste, mantenemos siempre el sistema de baja presión de 1.012 milibar sobre el territorio, dos ondas tropicales desde el Atlántico hacia las antillas menores que vienen acercándose y para este día viernes, las condiciones de lluvia en horas de la mañana, lluvias con tormenta eléctrica entre Rosita, Alamicamba y Bilwi, lluvias entre la estrella, el Ayote y el Tortuguero, como también en Ayapal, entre el Ciúne y el Triángulo Minero, Nueva Guinea y Bluefield, posibilidades de lluvias que también podrán estarse presentando, en la zona de Ocotal, El Cuá y Esteliz, lluvias con tormenta eléctrica y algunos nublados, lluvias con tormenta eléctrica entre Matagalpa, Río Blanco y Huaco, León, Chinandega, en horas de la tarde, hacia el atardecer, lluvias con tormenta eléctrica, como también para Managua, en las zonas de Huigalpa, hacia Ginotepi. Para Noticias 12, Luisa Centeno.